Me ha ido llenando poquito a poco, ya sabéis que estoy haciendo un montón Y os voy a ir enseñando cosas Tengo aquí un montón de pegatinas Y os voy a dejar en la descripción el link Y el precio de cada uno Podéis recordar que todo era Y bueno, la vez que está más tranquila Hay alguna mejor que otra Voy a ir a hacer un montón Vamos a hacer un montón ¡Suscríbete al canal! 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 Tiene más razón que un pollo normal, no sé si se pone aquí, no pondrá, pero en español no, desde luego. Estas, tienen un poquito, y estas, tienen aquí las colores pequeñitas azules. La comida hay en la cabeza, luego las de color. Vale, voy a ir con estos brazos pequeñitos, luego tendrán azules y empezar. Voy a coger una. Tiene un poco de una. ¿Dónde hay la botella? Como de 100. Así, en el otro. Me he pedido estos. Estos son los colores. Estos son como de cocina. Estos tienen, sí, tienen dos. He pedido estos, que me parecen en la cara. Uno, tres son dos. Tienen un poco de color, un poco de color. Son dos, bueno, tienen un poquito de tiburina. Otro de color, otro de guía. Y también de rocina. He pedido, de rocina, estas tresas. Estos son dos modelos diferentes. Unos tienen, así. Y otro más. Y porque tienen un tiburina también. Es que, tengo cámara de móvil, como se dice, muy bien. Porque tienen tiburina. Estos son los colores, que también son de salida. Estos son los colores nuevos. Este. Estos son los carinos. Este, pero no me parece un nuevo minuto. Y esta propiedad. Y esta ratita. ¿Oye? Bien, de rocina. Pues, ¿qué tenéis? Pero te he vivido. Es que, es que, es que, no sé cómo te llaman. Pero, no sé cómo te llaman. Es que sabe los que son, no es, que saben así. No tienen si hay, aire, todo ese. No, siempre tengo tres. Pero, entonces, lo ponemos primero, lo pongo barengas. Lo hice así, como, muy pequeños. Eh, tenía la opción de vestido de tanano. Pero, bueno, que te lo he visto, también. Y, bueno, que me tiene. Ay, yo, creo que es lo que es lo que es. Y, bueno, que tiene todo. ¡Gracias! 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 Y ya podemos conseguirun bueno esto se vuelve mucho y aquí existeun dasоворitos si que me da Hastings muchisima pereza hacerlo yo así que lo he comprado y me ha salido genial porque son de muy buena calidad los colores yo les he ido a escribir mis colores pero si quiero robar, se puede decir que son los colores en el caso de que queramos por hacer un tool, que tiene un poquito de tiempo y aquí está un tool y tiene un color clareado un telete, un teletita un teletita, un teletita un teletita, un teletita un teletita, un teletita un teletita un teletita, un teletita